Circula un video de Beyoncé poniéndose celosa y hasta dándole un empujoncito a la esposa del dueño del equipo de basquetbol, los Warriors, y ahora la señora se defiende. ¡Hola amigos! ¡Feliz Viernes! Tal vez ustedes ya vieron en mis instachismes de Instagram Stories y si no lo han hecho pues les cuento que se trata de este video donde Beyoncé y su esposo Jay-Z se encuentran disfrutando del juego de las finales de la NBA entre los Golden State Warriors y los Raptors de Toronto. En las imágenes vemos a una chica como que atravesarle a Beyoncé para decirle algo a Jay-Z, cosa que no parece que le pareció para nada a Bey. Fue de lo más cómico ver a Beyoncé que como toda mujer, pues cuando otra chica parece querer robarte la atención de nuestro chico nos pondríamos así. El video rápidamente circuló al internet pero lo peor de todo fue que los fans de la cantante comenzaron a enviarle amenazas y hacerle bullying a la otra señora quien resultó ser la esposa del dueño del equipo Los Warriors. Su nombre es Nicole Curran y ella ya habló con una reportera de ESPN quien explicó lo sucedido. La reportera cuyo nombre es Ramona Shelburne explicó por medio de varios tweets que Nicole no se dio cuenta de que algo estaba mal hasta que se conectó a sus redes sociales y como resultado tuvo que desactivar sus cuentas por todo el odio que le estaban mandando. La publicista de Beyoncé Yvette Noelle Schur también ya habló al respecto dirigiéndose al Beehive con una publicación a su Instagram diciendo que todas las noches de gira con la pareja ella solo veía amor entre los fans y dijo, Sé que su amor es profundo pero ese amor debe darse a todos los humanos. No traerá alegría a la persona que amas tanto si vomitas odio en su nombre. Y con ese mensajito le recordó a los trolls que dejen de hacerle bullying a la esposa del dueño del equipo. De acuerdo con la periodista que habló con ella después de lo ocurrido, aparentemente Beyoncé y Jay-Z eran sus invitados y fue a traerles unas bebidas, vodka para Jay-Z y agua para Bey. Pero ella pues le estaba preguntando si quería limón para su vodka y fue cuando las cámaras captaron el penoso incidente donde Beyoncé como que puso cara. La verdad que los trolls se pasan, por favor no hagan ese tipo de cosas ustedes chicos. En fin, ¿qué opinaron de la explicación? ¿Le creen que solo le preguntaba si quería un limoncito para su vodka y por qué se mostraría tan molesta Beyoncé? Cuéntenme aquí debajo o en mi Instagram, arroba VivianFabiolaV y después hagan clic por acá para lo último de los chismes de Bradley Cooper y Lady Gaga. Que pasen un lindo fin de semana. No olviden de ver Pets 2 que por cierto estarán a hoy y nos vemos el lunes. Bye!